Nace el primer registro de impagados judiciales. Una revolución jurídica a nivel mundial en la lucha contra la morosidad. Hasta ahora, el 80% de la deuda comercial no estaba registrada en ningún fichero de morosidad. Por eso, la Abogacía Española ha creado el primer fichero online de solvencia para reclamar y consultar deudas líquidas, vencidas, exigibles y reconocidas mediante una resolución judicial firme, aportada por abogados y abogadas, previa autorización de sus clientes y en defensa de sus derechos de cobro. Reclama online una deuda y evita más años y trámites de litigio judicial para su ejecución, más garantías de cobro y fiabilidad de la información al estar avalada por una sentencia judicial firme. La información es distribuida y accesible por parte del sistema financiero y empresarial del país. Información en tiempo real. Transparente. Recoge el grueso de la deuda comercial del país que no está en ningún otro lugar. Eficaz. Permite a los abogados conocer la solvencia de la otra parte. Fácil. Asistencia permanente para resolver dudas legales y operativas. Registra la sentencia en el RIC a través de Red Abogacía o en www.registrodeimpagadosjudiciales.es con tu certificado ACA, previa autorización del cliente. Notificación al deudor de la deuda y apercibimiento de su inclusión en el fichero si no la paga. Transcurridos 30 días, se incluye al deudor en el fichero y se le vuelve a notificar. Publicación de la deuda en el RIC. Difusión del impago a través de Informa. Reclamación desde 29,90 euros. Consulta gratuita, además de nuestras ofertas. Todo ello cumpliendo con la normativa vigente. Avalado por Consejo General de la Abogacía. Everest. Informa. Avanzamos en la transformación digital.